Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Dr. Deporte. En esta ocasión les traigo un video sobre una experiencia personal de un producto del cual ya hicimos un video previo. Mi experiencia con el Simi Café. Bien amigos, pues en el video previo platicamos sobre qué es este Simi Café. Básicamente es una mezcla de cafés, le ponen un poco de azúcar, principalmente maltodextrina que es bajo en azúcares y le ponen el componente primordial o esencial por el cual yo considero que es un producto de regular a bueno que es el picolinato de cromo. Bueno pues, a pesar de haber hecho ese video, yo nunca lo había probado, les soy sincero. Hasta apenas, hace como dos meses decidí comprarlo y vean, es este. Antes venía en cuadritos, venía en pequeños sobrecitos. Ahora ya, también lo venden en sobres, pero principalmente pues conviene más comprarlo con el frasco completo. Este frasco completo aproximadamente, o más bien exactamente contiene 420 gramos y ellos recomiendan que para que tenga un efecto, digámoslo así, positivo, inotrópico positivo, es decir, que fortalezca nuestros músculos. Acuérdense, si necesitan recordar un poquito lo que es el picolinato de cromo, tenemos varios videos al respecto como el cromotex y también tenemos el video de lo que es el picolinato de cromo. Que básicamente es pues un suplemento alimenticio bastante bueno que nos ayuda para el hígado, nos ayuda para la síntesis de la glucosa, sobre todo para que nuestro hígado produzca su propia glucosa. Acuérdense de esa parte fundamental y también para saciar nuestro apetito por las cosas dulces, ¿no? Esa es su principal característica. Bueno, pues ellos recomiendan 3 cucharadas en una taza de café de 240 mililitros para que dé efectos. ¿Cuánto es esto en picolinato de cromo? Son aproximadamente 75 microgramos y si nos vamos a los videos previos para que el picolinato de cromo comience a hacer efecto, son 50 microgramos, pero una dosis óptima es de 200 microgramos. ¿Qué quiere decir esto? Que este café, una sola dosis, pues sería un poco baja. Sería un poco baja porque estaría conteniendo de entre 50 y 75 microgramos. No les voy a decir que se tomen 3 tazas de café al día porque sería un exceso. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que sí, si les gusta el café primero, está interesante que lo compren. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café. Yo todas las mañanas tomo café, en las noches no porque me da insomnio. Entonces, en las mañanas me tomo mi café. A mí me gusta mucho el café de cafetera de grano, de grano molido, molido fino con un toeste medio a toeste intenso. Entonces, yo lo que hago es combinar el café de grano normal con este sin mi café y le pongo más o menos una cucharada nada más. Sé que es poco. Entre una cucharada y media y a veces dos, dependiendo qué tan cargado lo quiera. ¿Y qué he notado? Pues he notado que en efecto sí me quita un poquito la ansiedad por cosas dulces, pero un poquito, ¿eh? No crean que es así muy significativo. Y lo más importante es que creo que me da un poquito de termogénesis. Me hace sudar mucho. Entonces, eso es algo que lo considero como positivo. Otra cosa que considero como positivo es que el sabor es muy bueno, sinceramente. A la hora de combinar el café de grano con el café, el sin mi café, el sabor es de verdad muy bueno. Sabe como un café de cafetería pues normal. De hecho, un poquito más fuerte le da como más textura al café, más cuerpo al café. Y eso también me pareció como algo positivo. Otra cosa positiva es que es bajo en calorías. Porque el hecho de tener maltodextrina y la mezcla de cafés hace que pues sea bajo en calorías. Y realmente no hay necesidad pues de ponerle azúcar, ¿no? Si es que nos gusta el café azucarado o si nos gusta muy azucarado pues le podemos poner stevia, por ejemplo. Entonces es otra ventaja la cual yo consideré. Otra ventaja que veo es que te estás tomando un suplemento y además ese suplemento pues te gusta o a los que nos gusta el café nos da cierto gusto tomarlo. Y las dosis de cafeína porque pues muchos de los que tomamos café lo hacemos porque nos sentimos bien con la cafeína por las mañanas. Por lo menos en mi caso, en las tardes y en las noches definitivamente no tomo café porque me hace mucho daño la cafeína. Pero en el caso de las mañanas sí, sí me despierta, me siento un poquito más activo, me da energía. Eso también lo consideré como algo positivo. Ahora vienen las cosas negativas o las desventajas de acuerdo a esta experiencia. El número uno es que he notado que me da un poco de gastritis. Realmente un buen café de grano nos debe de dar muy poca gastritis o muy poca irritación de la mucosa gástrica, ¿no? Y este café sí te da un poco de gastritis, o sea, exacerba la acidez del café. Eso es algo que lo considero yo como una desventaja. Otra desventaja que considero es que la cantidad de picolinato que contiene, de picolinato de cromo que contiene este café es muy poca. Ahora sí que como recomendación yo les aconsejaría a los que, a la farmacéutica que diseña este tipo de suplementos que le ponga un poquito más de picolinato de cromo. No sé si eso cambia un poco su constitución en la cuestión de los sabores, no creo. Yo pienso que no lo hacen pues para que uno consuma un poco más, ¿no? Definitivamente. Otra desventaja que le veo es que los azúcares que le ponen no son de la mejor calidad, pues es malto de extrina, es relativamente bajo en calorías. Pero si quisieran ponerle un azúcar de buena calidad o endulzantes de buena calidad, pues le pondrían stevia o fruto del monje, ¿no? Si quisieran ser un producto pues un poquito de mejor calidad, de mejor categoría, digamoslo así. Entonces esa es una desventaja. Otra desventaja que le veo es que comenzó siendo muy económico y ha ido subiendo mucho de precio. Bueno, no tanto realmente, cuesta 120 pesos, pero si lo consideramos las cucharadas que vienen ahí a la hora de tomárnoslo, pues nos estaría durando aproximadamente entre tres semanas si tomamos una vez a la semana café. Digo, una vez al día, perdón, café, nos estaría durando tres semanas. Hay personas que se toman hasta dos tazas de café, entonces nos estaría durando muy poquito, dos semanas aproximadamente, ¿no? O a veces hasta semana y media. Cuando una bolsa de café, un buen café, más o menos te viene saliendo en eso, son unos 300 o 400 gramos de café. Y, pues, te dura un poco más o mucho más, ¿no? Además de que no te da esa ventaja. Bueno, amigos, pues esa es mi experiencia con el Simi Café. Espero que les haya gustado, les haya servido la información. Algo muy importante es que, si ustedes ya lo probaron también, nos dejen sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios, sus recomendaciones, qué les pareció este video. No olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ya saben, esperamos su like en este video. También esperamos que lo compartan con las personas con quien ustedes consideren que les pueda interesar esta información. Yo, como siempre, les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien.